Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Centésima Quincuagésima Novena Pregunta ¿Por qué la Iglesia es llamada Templo del Espíritu Santo? La Iglesia es llamada Templo del Espíritu Santo porque el Espíritu vive en el cuerpo que es la Iglesia, en su cabeza y en sus miembros. Él además edifica la Iglesia en la caridad con la Palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.